La carrera La carrera Hasta adelante Derecho, derecho, derechito Bueno, no nos llueve tan duro Ya estamos y llegamos a la estación del cable Subimos a esa y pasamos por todas ¿No necesita Rigo? Dile que me pague las botas de Rigo y el palustre Ahí en el poste nos esperan No se canse tanto porque ahorita le voy a poder correr ¿Correr? Usted es un estudiante de medicina Un estudiante de salud Tiene que demostrar que tiene físico Pero... Quede cuentico de que Mire, usted tiene colesterol alto Coma comida nutritiva Y haga ejercicio Y los médicos no hacen ejercicio Ni comen comida nutritiva Aquí lo que planteamos es coherencia con el discurso Si ustedes van a ser médicos La coherencia es muy importante No, 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 no No, 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 no No, no, no